Esa es la forma como va a trabajar ahora nuestro distrito. Por ahora contamos con 10 cámaras de vigilancia y esperemos que para el próximo año, en principios meses, contemos con 40 cámaras de biovigilancia en todo nuestro distrito. Esto es para ustedes, señores. Ahora vamos a pasar una imagen de nuevo chao en el día. Jaimito, por favor. No vamos a mostrar todas las cámaras para que no sepan cómo trabaja. Allá, eso es nuevo chao, ¿no es cierto? Nuevo chao, mire, podemos ver hasta las partes altas de Nuevo Chao, casi al cerro. La cámara está ubicada en la plaza de armas, pero podemos ver casi al cerro. Incluso la cámara tiene un zoom, que la persona que está en el cerro lo puede reconocer. Por ejemplo, ahí bajan los delincuentes por esa calle, seguido por Seguridad Ciudadana. La camioneta ya sabe dónde está, hacia dónde va el ladrón y lo va a interceptar. Esa es una recreación que hemos hecho, ¿no? Para que ustedes vean cómo está siendo monitorizado, vigilado todo nuestro distrito, tanto en Chao como en Nuevo Chao. En Nuevo Chao tenemos dos cámaras que vigilan la entrada del distrito, del sector, del centro poblado de Nuevo Chao, y controlamos todos los vehículos que ingresan y salen al centro poblado. Y una en la parte de la plaza de armas que gira a 360 grados para poder ver todo en Nuevo Chao. Ahora vamos a ver Buenavista. En Buenavista va a haber un pequeño, este, un pequeño gordito, ¿no? Van a matar a alguien. Por ejemplo, ahí miren, la moto viene, baja, lo matan a la persona, y sube. Esta cámara está ubicada en la plaza de armas y ustedes donde están viendo, si van a Buenavista es casi a la posta de Buenavista. Miren hasta dónde tiene alcance. Pero ya lo interceptan por dónde van, por todas esas calles. Desde alto podemos controlar todas las calles de Buenavista. Pero ya el señor que estamos viendo esta imagen, ya avisó a Seboracio Adnan y le está diciendo por dónde está recorriendo para que la policía del centro de asilo rápido puede interceptar. Esa es la plaza de armas también, pues. Ahora nos vamos a conectar al servidor y vamos a ver imágenes reales de este instante, de este instante de nuestra plaza de armas. Por ejemplo, lo van a dirigir hacia donde están todos ustedes. Levante para que se vean en la cámara. Ese es el estrado donde estamos ahorita, por ejemplo. ¿No? Eso es. A ver, este... A ver, acá mi amigo Puma, alza la mano, ahí está alzando la mano, mire. A ver, pues, hacia allá, alza la mano. Ahí está, mire. Acá podemos verlo en la recreación, pero en el servidor se están grabando nítidas las imágenes, sino que este es un proyector que no refleja los pixeles que debe mostrar en un televisor LED y que se graban en un servidor que sirven de imágenes de pruebas cuando hay algún acto delictivo. Este trabaja con infrarrojo, mire, incluso en la noche podemos tener alcance hasta la Panamericana y toda la Plaza de Armas rodeado. Esa es una de las cámaras que está acá en la esquina de la Plaza de Armas. Ahora, este... Esa es, por ejemplo, la calle Tupacamaru. ¿No es cierto? La Ribera, perdón. Ahí está el mercado. Por ejemplo, ahí está el mercado. La Ribera. ¿No? Vamos, Jaimito. Jaimito, este... Jaime Terron es el ingeniero de sistemas de la municipalidad. Jaimito Terron está encargado de monitorear todo el... No de monitorear las cámaras, sino de todo el sistema de la Municipalidad Estrital de Chao. Por ahora... Por ahora... Son 10 cámaras, un centro de monitoreo. Dios mediante me dé la bendición y me ayude. Y el próximo año podemos estar hablando de 40 cámaras solo para nuestro casto urbano, para Nuevo Chao, Valle de Dios, y estas 10 cámaras ponerlas en cada uno de los sectores. Cada uno quiere decir Tizal, El Árame, Porvenir, Montegrande, en cada uno de sus sectores estén vigilados. Muchas gracias a ustedes por darme su apoyo. Y esta es la manera como yo tengo que retribuir ese apoyo y esa confianza que me dieron en mí. En darle seguridad, en trabajar por ustedes, por sus hijos. Y que Dios nos bendiga a todos. Y que esto sirva para que Chao sea un Chao pacífico, un Chao tranquilo. Muchas gracias a todos ustedes y que Dios nos bendiga. Excelentísimo colega alcalde distrital de Chao, ingeniero José Mendoza. Muy buenas noches. Permítame saludar a todas las distinguidas autoridades. ¿Verdad? Vecinos y hermanos, les puedo decir porque somos cercanos. ¿Verdad? Que el día de hoy es un día muy histórico, muy importante para este distrito de Chao. Felicito enormemente que Dios derrame muchas bendiciones para este alcalde distrital Chao por esas decisiones que haya tomado para que Chao viva seguro. ¿Verdad? Que el día de hoy nos ha demostrado en esta pantalla gigante la seguridad que nuestro pueblo está viviendo. Alcalde, alcemos nuestras copas y nos servimos por estas compras y estos vehículos. Muy agradecido con todos, vecinos. Gracias. Muy amable. Salud con todos y que Dios derrame las bendiciones sobre esta actual gestión para que sigan trabajando por el bien común del distrito de Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! En cada lugar en cada momento te busco y mostrar por donde te encuentro y no puedo más con este dolor con este delirio me falta tu amor y de al parecer yo no loco más viviendo en un mundo de imaginación y no puedo más me falta tu aire me falta tu amor y no puedo más seguir persiguiendo y persiguiendo una paz y el amor corta los aplausos por favor para estos chicos chavocinos de corazón cultivan el arte y nuestro folclor nacional agradecemos infinitamente a los diversos medios de comunicación que el día de hoy han venido a cubrir las incidencias meterse de ese histórico acto aquí en nuestra plaza de armas del distrito de Chao no puedo más con este dolor con este delirio me falta tu amor y de al parecer yo no loco más viviendo en un mundo y no puedo más y no puedo más me falta tu aire me falta tu amor y no puedo más seguir persiguiendo no pasa el ilusión no pasa el ilusión olor olor estoy siendo yo en cada alandito de mi corazón no estás aquí y te adoro para sacarte de mi corazón en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor sabemos que eres nuestra meta te reconocemos también como camino verdadero de la vida todos nosotros peregrinos y errantes en este mundo vamos siempre hacia ti bendito sea Señor porque nos permites que con la ayuda de la ciencia y de la técnica tengamos medios y vehículos para trasladarnos de un sitio a otro para ir al encuentro de los hermanos para admirar las maravillas de tu creación para hacer más agradable nuestra vida te pedimos sensatez cordura y buen ánimo y generosidad para saber usar y conducir estas motos estas motos y estos vehículos que hoy pones en nuestras manos por Jesucristo nuestro Señor Amén vamos a invitar para que puedan hacer la ruptura de Champán ahí están los alcaldes del Distrito de Guadalupico el señor Segundo Guía Cerna más conocido como el Puma Guía nuestro alcalde del Distrito de Chavo el ingeniero Javier Mandesa Torres y por supuesto el jefe de la comandancia de Grande Virú comandante Luis son las unidades vehiculares que estarán al servicio del cuerpo operativo de seguridad ciudadana para cuidar la seguridad del distrito fuerte los aplausos por favor a continuación permítanme invitarles a la alcaldesa del Centro Poblado Nuevo Chavo para que conjuntamente con el alcalde del centro o perdón del Distrito de Guadalupico puedan tener el alto honor de hacer la ruptura del tradicional Champán por favor que se encuentra con el alcalde tal y trabajo con el alcalde no tengo nunca yo y con el primer que se chiclete bien así con el alcalde hamburgueses passing y Porque estamos también en el proyecto de la construcción de un centro de monitoreo donde va a haber computadoras para cada sector de las cámaras. Adicionalmente a eso, se está también contemplando en el proyecto una central de radio para que acá funcione un teléfono, las personas llaman o cuando hay un incidente el personal a cargo simplemente apretando un botón se comunica con todos los seguras ciudadanos y la policía que existe en el distrito derecho. Gracias a todos ustedes, gracias por venir a las autoridades, al comandante. Un agradecimiento especial al comandante Luis Revilla porque nos viene apoyando constantemente. Gracias a él se ha hecho la creación del puesto de auxilio rápido, incluso habiendo sido negado por el pedido que se hizo el año pasado. Pero esto ha sido creado gracias a la buena voluntad de él. Él está destinando tres efectivos policiales de sus comandancias para que estén en buena vista. Estamos trabajando con ustedes y bueno, que Dios les bendiga también a ustedes para que puedan ser aturados.